Grrrrrrrrrr Brennero Rico La sustancia Choco Haze Tengo demonios en el sistema Problemas si quieren problemas Pero si te salgo a buscar No me vengas a cambiar el sistema Pila de bandas pa' la DEMA La clota activo pa' el problema Tú me estás montando disques que eres rabia Y te embalas si el chip es que te suena Tengo demonios en el sistema Problemas si quieren problemas Pero si te salgo a buscar No me vengas a cambiar el sistema Pila de bandas pa' la DEMA La clota activo pa' el problema Tú me estás montando disques que eres rabia Y te embalas si el chip es que te suena Siembrando en alta Con un malo corista mío en la volanta Que lo que te guarda diez mil Si parte el tiro en la boca tú me aguantas Tú disques las pilas de machetazo Pero la pelea nunca te planta Ese bond tuyo no está busting Echar un jima de Fanta Vete y pregunta por mí Que la historia van a ser tanta Mientras yo sigo fumando Hijo se ando con la santa Ella la tengo tan loca Que te puya la garganta La queremos bacana Que lo muevan si no son plantas Coronado Trendí pa' el problema We pull up si te olvida el tema Tengo eso ligado con avena Tengo demonios en el sistema Problemas si quieren problemas Pero si te salgo a buscar No me venga a cambiar el sistema No me venga a cambiar el sistema Pila de banda pa' la dema La glota activo pa' el problema Tú me estás montando Y que quieres rap y te embalas Si el chipe te suena En el bloque 30 que estamos parqueao' Contando to' lo que hemos coronao' Con par de menores pa' lo mandao' Si te pones chuki te dejan tirao' La con ella mo' que está del otro lao' Que me mando eso y que no está cortao' Le di a mami estamos coronao' Y que de aquí pa' Cali nos vamos burlao' Siempre puré, diseñadores que me voy a poner En mi muñeca bailan los BBS Ella lo mueve y yo quemando puré Dice que no para y le doy como es Tenemos el control de Brooklyn y RD Paga peaje si tú no quieres ver Cómo frenan los taggers si se habla FT Si se habla FT y somos calientes Un coro de delincuentes Tu jeba mero y se pone caliente Si no la mango se tira de un puente Con tantos cuartos con pila de gente Choco ya llama a la gente Que mandan eso me busca en los 20 Con el perico debajo del puente Tengo demonios en el sistema Problemas si quieren problemas Pero si te salgo a buscar No me venga a cambiar el sistema Pila de banda pa' la dema La glota activa pa' el problema Tú me estás montando Dice que quieres rap y te embala Si el chip te suena Tengo demonios en el sistema Problemas si quieren problemas Pero si te salgo a buscar No me venga a cambiar el sistema Pila de banda pa' la dema La glota activa pa' el problema Tú me estás montando Dice que quieres rap y te embala Si el chip te suena JMP En los controles J more50 R k La R la 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 Se involucra Jajajaj Jajajaja Alfredo Rap Crowe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.